¿Cuáles son los cargos en la gestión pública? Siempre me echaron, pero no se dieron cuenta. Fui director del Asilo de Mendigos, dos años, el Félix Lora. Tenía 110 mendigos. Y entonces era un depósito y lo convertí en una comunidad. Una comunidad a la criolla. Decía, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Si se pelan entre ellos, los devoran los de afuera. Grandón, cartén. Bueno, hice.